Mira, preparé en lo que es mi vida como deportista, competí y preparé y me obsesioné en el año 2005 que quería bajar los 40 minutos, corrí fiestas mayas, hice 38-58. En el año 2012, 2009, corro la media maratón de la ciudad de Buenos Aires que se hacía junto con la maratón, diluviada, y yo digo, voy a correr la media, y corrí y me metí y competí en esta, hice una hora 27-25, que corrí con Luis Migueles y me escondí atrás de él porque era grandote, subíamos la autopista, subimos la autopista de Ilia, y él iba adelante, y yo iba y digo, Luis, voy atrás tuyo, y me dice, sí, sí, dale, flaquito, dale, flaquito, viste que siempre a todo le dice, flaquito. Y yo iba y digo, este me va a llevar, me está a llevar, digo, bueno, lo aguanto, lo aguanto, lo aguanto, y ahí cuando metí una hora 27-25, dije, wow. Y después no había corrido maratón, no había corrido maratón, había acompañado, acompañé, y después dije, voy a preparar con un alumno que me dijo, che, Gaby, me acompañas para correr la maratón de Buenos Aires abajo de 3.30, le dije, dale, vamos. Yo dije, fácil, 5 minutos, 3.30, no es demasiado complicado. El pibe, una semana y media antes, me dice, che, Gaby, voy a ir al gimnasio porque quiero hacer algo. Y yo le digo, no, no vayas, no vayas porque ya está, ya está todo hecho. El pibe fue igual, le hicieron hacer una prensa, le agarró el isquiotibial y una contractura, no corrió. Yo ya estaba anotado, le dije, bueno, a 5 minutos tengo que salir y la tengo que terminar y poder decir, tengo mi propia maratón que por primera vez la corro. Y estaba corriendo y nada, me enganché, empecé a correr y dice, cuando sentís que vas más lento de lo que en un ritmo conservador y decís, sabes que el reloj hice así. Lo di vuelta y dije, no lo voy a ver y empecé a correr. Hice 3 horas 15, 18. Segué y digo, no lo puedo creer. 3 horas 15, 18. No lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Y ni sabía que con ese tiempo se clasificaba para Boston y nada. Imagínate que la corrí en el año 2012. Ni sabía que existía Boston. Yo para mí existía Nueva York y nada más. que fue el año que se suspendió perdón Gaby, ¿qué maratón fue ese? ¿qué maratón fue ese que metiste en tres horas aquí? las tres mejores marcas las hice en Buenos Aires